La Asociación de Caballistas del Caquetá, ACAVACA, Organización Sin Fines de Lucro en Florencia, Caquetá, ha indicado que avanza en el departamento la programación de la feria donde los equinos tienen un lugar especial. Llegó la temporada de la feria en el departamento del Caquetá, ya se han realizado tres ferias, con grado B, lo que fue La Montañita, Cartagena del Chagra, San Vicente del Caguán, y próximamente viene Doncello, Pau Gil y Florencia, que está para, a partir del 13 de octubre hasta el 16 de octubre, en Florencia, Caquetá, donde vamos a tener nuestra feria agroindustrial, que cada año se ha ido mejorando, ya que tanto la gobernación y como la alcaldía de Florencia están invirtiéndole y están comprometidos con todos los gremios y con todas las cadenas productivas para esta feria. La gobernación, en cabeza del doctor Álvaro Pacheco, ha ido aportándole a todas estas ferias, grado B, todo lo que es el tema de ACAVACA y FEDEQUINAS, donde ha hecho un aporte importante para que se puedan hacer las exposiciones. Y pues el esfuerzo de los diferentes alcaldes de los municipios con sus comités de feria, que todos los días pues están trabajando, porque siempre el problema de esta feria son recursos económicos. Pero igual nosotros hemos estado haciéndole gestiones, ayudándole con amigos, invitando a los ganaderos, invitando a los expositores, a los caballistas, para que nos acompañen, ya que son grado B y pues la grado A, que es organizada también aquí con todo el comité de feria de Florencia, donde también vienen caballos de muy buena genética de todas partes del país. Ya nos han confirmado de Medellín, del Valle, de la Sabana, del Huila, que siempre son muy aliados y muy amigos, que nos ayudamos mutuamente, tanto ellos trayéndonos ejemplares, sino también llevándole a ellos cuando tienen las diferentes exposiciones. El evento ferial coadyuva a que la economía caqueteña se mueva en todos los sectores económicos y productivos, ya que se genera la dinámica de venta y compra de servicios. Empieza a moverse, digamos así, la economía en el departamento y más en la capital en ese momento, porque pues en la parte hotelera, en los almacenes, porque la gente también quiere comprar su vestido, su pinta, las mujeres van bien hermosas, entonces van a comprar su pinta para ir a las ferias, entonces todo esto empieza a mover la economía, más todo lo que tenga que ver con el transporte, porque a pesar de que las administraciones están poniendo transporte gratis, la entrada está gratis, entonces esto también ayuda a que toda la parte económica del municipio se empiece a mejorar. También tenemos como preámbulo de la feria de Florencia, tenemos la cabalgata, esta la vamos a hacer nocturna, con COFEMA, el gerente, ingeniero Milton Chávez, y todo el comité de feria, como es el comité de ganar del departamento de Caquetá, Gobernación, Alcaldía, y muchas otras personas, a Cavacas, la asociación de caballistas, vamos a organizarla y vamos a hacerla nocturna, hace más o menos, por ahí no 12, 13 años no se hace una cabalgata nocturna, la queremos hacer para también de pronto, como es en tres semanas, porque ya pues el viernes es el hotel de inauguración, entonces para evitar traumatismos en la movilidad, entonces queremos hacerla en las horas de la noche, para que la gente nos acompañe y miremos en ese espectáculo, vamos a esperar un rato en la zona rosa, vamos a tener unos artistas caqueteños en una tarima ya, para que nos acompañen y nos ayuden a alegrar tan importante evento en el Caquetá y en Florencia. Los integrantes de la Asociación de Caballistas del Caquetá y los participantes, quienes se unen a esta actividad, invitan a los caqueteños a unirse a estos eventos feriales que mueven la economía regional. Gracias.